Continuamos con lo nueve nuevecito Y lágrimas y gotas hicieron cantar al hombro de la lluvia Lluvia me y dile que la esperaré aunque no quiera regresar a mí Aún me conviene que vuelva a brillar el sol La música del cielo me empezó a llorar cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas hicieron cantar al hombro de la lluvia Y esa se baila compadre, yo que tú la bailaba A la gerencia de Omson viejones Esos dos pesitos que cruzaste tú, fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia los dejé caer para que fuera por ti La música del cielo me empezó a llorar cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas hicieron cantar al ritmo de la lluvia Lluvia me y dile que la esperaré aunque no quiera regresar a mí Aún me conviene que vuelva a brillar el sol La música del cielo me empezó a llorar cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas hicieron cantar al ritmo de la lluvia Y así se baila en sonora viejón Pero con mucho sabor ¡Gracias!